Vamos a escuchar el comentario de Abel Guzmán. Gracias Susana y agradecer como siempre a Dios primero y a todos ustedes el compartir diariamente nuestras opiniones y comentarios en busca de orientar y de ver cómo se le busca las mejores soluciones al país. De entrada expresar nuevamente nuestra esperanza de que ese diálogo entre profesores y el Ministerio de Educación concluya con algo positivo, el ofrecimiento de un 10% de aumento, ellos piden un 25, bueno, que haya ahí un intermedio, una solución intermedia y que ya se zangen las diferencias para bien de los estudiantes dominicanos. No queremos más espacio ni pérdida de tiempo en aulas, ni discrepancia, ni guerra de voz, ni politiquería en el tema educativo que es bastante delicado en todo este tiempo que ha sufrido la educación dominicana en estos dos años ya de pandemia en el mundo. Como mismo el país ya no necesita más huelgas de los 80, de los 70, como están ensanificando grupúsculos divididos, grupúsculos dispersados en el Cibao, que atento a terror, ciudades serias, trabajadoras como Moca, San Francisco, en especial Moca, vi un reportaje de alguien que enseñaba a las calles orgulloso de que están cerrados todos los comercios. Oiga, qué orgullo, bajo terror y miedo, gente seria que necesita y requiere trabajo. Dejen trabajar a la gente seria, no secuestren pueblos como San Francisco de Macorís, tres días buscando muertos, buscando terror, contaminando las principales calles, obstaculizándolas con basura, gomas, grapas, piedras, botellas. Entonces, esa ha sido su profesión y es lamentable que todavía este país siga siendo víctima de ese grupo de huelguistas, de montahuelgas por oficio, chantaje y posiciones políticas. En un año que, señores, no es electoral, es preelectoral, señores, de la falsa izquierda, disminuida y dividida, es el año que viene. Ahora lo que la gente está en, en que le den, como le ha dado el actual gobierno, el 58% ya del presupuesto paustado para subsidiar el gas licuado de petróleo, porque eso no sacan ellos los numeritos de cuánto se ha ido el subsidio aquí. 2.628 millones de pesos en lo que va de año para subsidiar el gas licuado de petróleo. Entonces, el 72% ya se ha dado entre enero, marzo y abril de ese subsidio, de lo que se había presupuestado. El gobierno presupuestó 2.628, ya van 1.532 millones de pesos al 22 de abril, subsidiado al gas licuado de petróleo. Los combustibles, eso no tiene mamacita. Ahí vamos caminando para los 10.000 millones ya, en subsidio para este año ya, para evitar subir los combustibles, que ya cada golpe de eso, de 20, 30 pesos, nadie se sienta a calcularlo. ¿Cuánto mella eso un presupuesto? Y aquí no se ha podido subir una mota de impuestos, porque de una vez salen esos mismos grupos con lo inconsciente también, que el momento verá que es difícil, pero no hay forma de oxigenarse. Solo gracias al aumento en las recaudaciones, en la eficiencia en las recaudaciones, es que se ha podido aquí pagar todo ese presupuesto. Que por suerte, que por suerte, con el ahorro interno, según el director de presupuestos, José Ríos, se ha podido sacar ese dinero para entrar 300.000 nuevas personas en las tarjetas Súperate. Hoy, por cierto, ya entraron, anuncia Súperate, 75.000 nuevas tarjetas. Eso no lo analiza ese grupo de científicos sociales, bajo una sombrilla de diferentes movimientos ahí, que veía una caricatura con tres gatos hoy en el periódico del Día. Muy interesante, Hernández, Cristian Hernández, tres gatos con una pancarta paralizando a gente de trabajo, empresas que han tenido que despedir gente, que si le meten eso, dos o tres días en una semana, el golpe, el golpe económico para este país, con la región más productiva, a nivel de arroz, a nivel de cacao, que es el cibao, de café, de habichuelas, Constanza, Jarabacoa, todas esas regiones, son el granero del país. Entonces, no se calcula ahí, de verdad que es un acto criminal, arrancar desde un domingo, aterrorizar gente que viene de regreso al trabajo, a su casa, buscando desde el atardecer, la oscuridad de la noche para sacar chilenas ahí, armas ilegales, reitero que debe haber una requisa, y aprovecharse todas esas armas ilegales que andan en el medio ahí hoy, de gente disparándole, y amedrentando negocios. Aquí hay que cambiar la forma de protestar. Si es verdad que es una protesta interesada en buscar soluciones, hay protestas decentes, pacíficas, pero lo único que saben es meter delincuentes a ser desastre históricamente, cosa que debe censurar a la sociedad. Y por cierto, esa huelga, hubo una rueda de prensa ayer en que los empresarios del cibao rechazaron la Cámara de Comercio y Producción, la Asociación para el Desarrollo, la Asociación de Comerciantes Industriales de Tiendas, del Centro Histórico en Santiago, una entidad de la mediana y pequeña empresa. Rechazaron totalmente ese paro. Sandy, Philpo, Ricardo, Fondera, Augusto Reyes, dicen que en este momento el país lo que requiere es trabajo constante, producción. 450 mil empleos que se fueron a la pandemia, señores, que se recuperaron. ¿Ustedes quieren que vuelva la gente con este relajito cada mes que se le ocurra a ellos chantajear? Porque aquí lo que se busca es que el gobierno se siente con ellos a despachar directamente con ellos. Usted sabe lo que quieren. Ahí están. Hay metido transportistas, hay metido todos santos y cimarrones. Y tal vez uno que otro dirigente de una junta de vecinos interesados en que le falten una calle. Pero usted busca el pliego de situaciones ahí. Dice que rebajar lo combustible. Rebajar lo combustible en este contexto, donde ya vamos picando, como dije, más de 9 mil millones de subsidios. 450 millones de pesos subsidiados al arroz. Para que no haya aquí aumentos en ese renglón, que es junto al pollo de lo que más se consume dentro de la canasta básica. 100 pesos por fanega. Aquí vemos un acuerdo precisamente calientito el día de hoy del Ministerio de Industria y Comercio, el INESPRE. 60 millones de pesos. ¿Para qué? Para la compra de aceites y grasas destinados a sectores más deprimidos de la población, a través del INESPRE. El aceite, que es el producto que más se ha disparado desde el inicio, desde antes del inicio de la guerra. Viene el aceite en una escalada a nivel internacional. En eso es que hay que ir trabajando. En eso hay que trabajar con los comerciantes. Que, por cierto, la Federación de Comerciantes tampoco la apoya y es de la que distribuye el combo de los mil pesos semanales los jueves, los mil pesos del combo INESPRE, con todos los productos que ustedes saben que tienen. También los supermercados. Entonces, son de las cosas que han tenido que ir implementándose en el camino y que una protesta inconsciente demagoga, muy demagoga e inoportuna como esta. Lo que busca es traer desazón y buscar un muerto. Con un muerto, ellos dicen, con todos los negocios cerrados, un policía muerto o un ciudadano que tenga la policía que enfrentarlo de esas bandas que salen de las esquinas, lamentablemente en Rabo de Chivo, en San Francisco de Macorís, en la calle 5, por ahí, lleno de puntos de drogas. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Qué protesta puede salir de ahí? Entonces, es el liderazgo social que requiere este país. Hay que modernizar. El liderazgo social del país, realmente independiente y sociedad civil, tiene que buscar un relevo y desplazar a este tipo de aventureros de oportunistas que retrotrae al país a la década ya perdida, de tipos de protestas que nadie quiere, ni la sociedad está esperando. Es el momento de hacer acuerdos, también protestas, la exigencia decente, pacífica, y el gobierno sentarse a escuchar, pero con verdaderos interlocutores. O movimientos realmente... Usted ha visto ahí gente de los que organizó realmente a la cabecilla, protestas decentes como a la Marcha Verde y demás. Ahí está en un agrupúsculo. El único partidito que he visto que ni siquiera he partido, que es patria para todos, que ha estado instigando, subiendo fotos de gomas incendiadas y de turbulencias. O sea, ¿cómo usted vende o cómo un logro eso? En momentos que el país lo que quiere es paz y tranquilidad. Ojalá que ya esta protesta se quede tranquila en el día de lo que ha pasado en el día de hoy, que en la tarde, ahora en la noche, no haya desórdenes mayores, ni haya heridos, porque no es exitosa una protesta que paraliza la economía de la principal región del país. Y lo que busca es aterrorizar, por un lado, y chantajear a un gobierno que está arañando para buscar de dónde puede hacer programas sociales que ellos no valoran ni aportan con el sudor de su frente esos dirigentes. Francis.